¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, en Gran Plaza 14, tenemos cines, calcetines y procesores para mamá y caballeros. Si buscan al cino de la calle, aquí tenemos muchos intentos de la comunicación. Y luego, los puestos de siempre, los puestos de siempre. ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara 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 Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias. Gracias, señorías. Gracias. Gracias. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías.